Buenos días niños, ahora tenemos una nueva clase, la clase de comunicación. En la clase de comunicación tenemos nosotros hoy a hacer un cuento. No lo van a hacer ustedes, vamos a saber cómo es que se realiza un cuento. A ver, en los libros, en sus libros, nosotros podemos observar que hay diferentes tipos de cuentos, ¿no? Pero hay cuentos que son reales, perdón, los cuentos no son reales. Los cuentos son ficticios, algo irreal, algo que se crea, se inventa, se piensa en algo, en un suceso. Pero solamente es una creación, es un cuento irreal, ¿no? Ficticio. Algo que uno se imagina para poder hacerlo, ¿no? Ahora, todo cuento tiene un inicio. Un inicio, por ejemplo, comenzamos, había una vez, era si una vez, en un lugar lejano del bosque, ¿no? Vivían Caperucita y su abuelita, ¿no? Estoy dando el lugar y estoy dando los personajes del cual se van a hablar en la historia. También hay un nudo. Hay un nudo que es la parte más, la parte de la historia en que es más emocionante. Algo que sucede es un nudo, es algo de sorpresa, es algo impresionante que sucede en la historia, ¿no? Y luego, como por ejemplo, a ver, Caperucita, cuando se va al bosque y se encuentra con el lobo, ¿no? ¿Y qué lobo? ¿Qué le dice el lobo? Caperucita, ¿a dónde te vas con esa canastita? Y Caperucita, ¿qué es lo que muestra? Ah, me voy a la casa de mi abuelita llevándole los frutos para mi abuelita, mi mamita, me encargar. ¿Y qué pasa? Que el lobo quería mentirle a Caperucita. Entonces, es una parte emocionante. Y cuando ella llega a la casa, bueno, el lobo le engaña. Dice, pero Caperucita, ¿por qué no elijas el camino más cortito por aquí? Le engaña el lobo a Caperucita. Y Caperucita se va por ese camino que le dice el lobo. Y el lobo llega más rápido por el camino más corto a la casa de la abuelita, ¿no? Y cuando llega, cuando llega a la casa de la abuelita, esconde a la abuelita en el ropero. Yo no quiero decir que se la come, sino que la esconde en el ropero. Y él, el lobo, se disfraza de abuelita. Y para mí eso es emocionante, ¿no? Cuando llega Caperucita y toca la puerta. Y le dice, abuelita, vaya hijita, vaya. El lobo hasta imita ser la abuelita, ¿no? Cuando es el lobo allí que está esperándola en su cama, allí esperándola a la Caperucita. Entonces, toda esa serie de cosas que pasa sin nudo es la parte más emocionante que es lo que va a suceder, ¿no? Y luego hay un desenlace que ya viene a ser el final de la historia, ¿no? Cuando termina o bien felices para siempre, o también a veces que puede terminar en algo muy triste, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que significa, lo que es un cuento en realidad, de una manera más cortita y bien explicadita, como qué es un cuento y cuáles son sus partes, ¿sí? Lo explico. El canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy nos acompaña Joaquín. Hola. Y nos va a decir de qué se trata este episodio. El cuento y sus partes. Sí, el cuento y sus partes. Empecemos. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Es decir, pequeña. Ajá, es chiquita, no es muy grande. ¿Tú lees cuentos en el colegio? Ya. ¿Qué más sabemos del cuento? El cuento es una narración de ficción. Es decir, que no es real. Ajá, no es real, es fantasía. También el cuento tiene personajes. ¿Te acuerdas de personajes de algún cuento? Sí, como los tres cerditos, o Caperucita Roja y el Lobo, o Aladino y el Genio. Ajá, sí, esos son personajes de cuentos muy conocidos. Y también tiene un argumento sencillo. No es complicado, es algo fácil de entender y es por eso que, por lo general, está dirigido a niños. Ahora vamos a ver las partes del cuento. ¿Cuáles son las partes del cuento, Joaquín? ¿Cuál es la primera? La primera es el planteamiento. Ajá, el planteamiento. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia. Es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando los cerditos están construyendo sus casitas para vivir en ellas. ¿Qué otra parte del cuento hay? Está el nudo. El nudo, sí. El nudo es el conflicto o el problema, cuando las cosas se empiezan a poner locas o medias raras. Por ejemplo, en el caso también de los tres cerditos es cuando el lobo viene, se acerca y quiere comérselos. Y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una con la frase Soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré. Ese es el nudo, cuando hay un problema, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. ¿Qué más? Al final también está el desenlace. Ajá, el desenlace es el clímax o la parte más emocionante de la historia y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa del cerdito que tiene la casa de ladrillos, y baja, y nosotros pensamos que ella se los va a comer, pero en realidad luego se quema, porque habían puesto agua hirviendo ahí, y se va. Y entonces se da la solución y los cerditos están tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es cuando el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas viven felices para siempre. Bien amigos, este ha sido el cuento y sus partes. Entonces, próximamente vamos a hablar sobre los elementos del cuento y las características del cuento, pero si ya lo vamos a ver en otro video. Espero que les haya gustado. Recuerden que te lo explico. Es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Bien. Muy bien. Entonces hemos visto las partes de un cuento. En tu libro de comunicación tienes las partes de un cuento. Por ejemplo, aquí hay un cuento, el ruiseñor y la golondrina. Y lo voy a leer para que te des cuenta. Hace mucho tiempo un ruiseñor vivía en el bosque y una golondrina vivía en la ciudad. ¿Ves? Hace mucho tiempo, el ruiseñor en el bosque y la golondrina en la ciudad. Un día, la golondrina fue a pasear por el bosque y oyó el canto del ruiseñor. Le pareció la melodía más hermosa del mundo. La golondrina invitó al ruiseñor a la ciudad para que más animales escucharan y apreciaran su canto. Pero el ruiseñor, el ruiseñor, el ruiseñor le dijo que no. La golondrina trató de convencer al ruiseñor. Pero este le explicó que en la ciudad había mucho ruido. Así, el ruiseñor se quedó cantando en la tranquilidad del bosque. Pero la golondrina y sus amigos lo visitaban cada semana. Bueno, este es un cuento porque no tiene, no se supone que es algo ficticio, algo irreal, no real. Porque se supone que los animalitos no hablan. Ellos se comunican, pero con su lenguaje del canto. Pero no hablan, pero están inventando, creando esta historia. Entonces, ¿cuál sería la parte del inicio? La presentación de los personajes, ¿cierto? El lugar donde iba a ocurrir estos hechos. Y luego, la parte, este cuento tendrá un nudo. Sí, tiene un nudo. La parte cuando trató de convencer a ruiseñor de ir a la ciudad. Pero te invito a la ciudad para que puedas cantar allí, ¿no? Para que todos los animalitos te escuchen. Pero ruiseñor no quiso. No, no voy porque allí hay mucha bulla. Y yo me siento tranquilo aquí, ¿no? Esa partecita es el nudo. Y el desenlace, ¿cómo termina la historia? ¿Qué ruiseñor se quedó cantando en el bosque? Y la golondrina y sus amigos lo iban a visitar cada semana, ¿no? Entonces, aquí en nuestro libro también tenemos cuentos e historias. Hay muchos cuentos y muy bonitos. Y que también pueden ustedes identificar el inicio, la parte cuando comienza, el nudo, la parte emocionante que sucede, y un desenlace, un final para la historia. Entonces, hijitos, van a ustedes a desarrollar en su libro la página 34, 35 de su libro. Y van a crear también un pequeño cuentito. Bueno, había una vez el inicio. Entonces, ¿qué sucedió? La parte del nudo. Y al final, el desenlace es el final de esa pequeñita historia que tú vas a crear. ¿Ya? Yo puedo crear muchos cuentos. Pequeñitos, cortitos, pero siempre ponle un inicio. Eras una vez un conejito que paseaba por el bosque. De pronto, un león estaba escondido entre las ramas del bosque. El león se asusta al ver una serpiente que pasaba por su lado. Y el conejito le aprovechó a escapar. Y el conejito corre, que corre, que corre, llegó a su casita al final. Y listo, terminó el cuento. Un inicio, un nudo y un desenlace. Y la serpiente asustó al león y el conejito se escapó. Esa es nuestra clase de hoy. Partes de un cuento y lo que tú podrías desarrollar en tu libro de comunicación. ¿Te quito? Entonces, a trabajar.